viene la parte de la animación perdón, la parte del diseño en la parte del diseño si queremos hacer algo rapidísimo vamos a usar acá en la pestaña diseño vamos a usar lo que es el tema voy a explicarles así rápidamente no rápidamente, sino brevemente para que ustedes ya terminen esta presentación y a las 12, 12 y 10 me lo estén enviando el tema jóvenes está en la pestaña diseño y aquí encontramos un botoncito llamado más y aquí tenemos muchos temas ¿y qué cosa es un tema? un tema es un conjunto de formatos y efectos que se le va a aplicar a toda la diapositiva al hacerle clic automáticamente se aplica un tema puedes escoger el que tú desees el más indicado el que tú veas conveniente ¿ya? así ¿ya? entonces este de esa manera vas a aplicar tu tema los temas los temas tienen unas variantes que están acá al escoger tú un tema al lado derecho se activan las variantes ¿qué cosas son las variantes? que puedes personalizar los colores la fuente y los efectos el estilo de fondo de tu tema ¿verdad? por ejemplo yo escojo este tema de acá acá las variantes son las siguientes mira acá hay un conjunto acá hay otro color acá hay otro color y así estas son las variantes que podemos cambiar a nuestro tema cada vez que apliques un tema tú debes revisar también el resto de diapositivas porque se van a mover así son los temas se mueven los objetos por ejemplo ahí voy a quedarme con este tema entonces voy a revisar aquí el nombre por ejemplo voy a tener que aumentar de tamaño al cuadro de texto ahí o acomodarlo en otro lugar por acá de repente así ¿no? eso se puede hacer luego te vas al siguiente y vemos que acá también está movido miren esto también miren entonces esto también lo podemos aumentar de tamaño y reducir un poco las imágenes ahí está ahí está así hay que acomodar entonces vamos revisando vamos revisando si todo está perfecto acá también profesor ¿sí? ¿cómo puedo hacer? yo ahí donde estaba haciendo la estadística he puesto mal un nombre entonces pero ya llené todo lo demás ¿cómo puedo hacer para corregir eso? en la tabla en el gráfico en las barritas de estadística en el gráfico ya este acá ya se explica el gráfico y te vas aquí a herramientas de gráfico diseño modificar datos herramientas de gráfico diseño herramientas de gráfico y diseño modificar datos ya y ahí va a aparecer esto este cuadrito y ahí lo modifico ya ya pero fue una consulta todo lo que es para hacer los letras nombres todo va a salir en el formato de Excel ¿no? claro cuando es gráfico sí cuando tú ya haces tu gráfico va a salir acá en Excel aquí en Excel no se aplica ningún formato solamente ingresan los datos nada más y cierras y aquí ya tú puedes modificar ya el estilo los colones ¿no? bien y así ¿no? entonces vamos aplicándoles el tema acá en diseño jóvenes y tienes que ir revisando si está quedando bien porque se mueve mira por ejemplo acá yo estoy corrigiendo se ha movido un poco y ahí vamos corrigiendo acá también ve se ha movido entonces hay que corregir las imágenes así ya está si te gusta ese tema lo dejas ahí si no ya lo cambias ahora también se puede aplicar un tema en forma independiente se llama aplicar a las seleccionadas por defecto el tema que tú aplicas es para todas para todas por ejemplo si yo quiero este tema estoy acá hago clic todos cambian mírame todos han cambiado si yo quiero este tema hago clic todos van a cambiar y así quiero este tema todos cambian voy a tener que corregir nuevamente mis imágenes ahora si tú quisieras un diseño específico solo para uno o para dos por ejemplo yo quisiera que este diseño no sea quiero otro pero solo para la primera entonces ¿cómo haríamos si quisiéramos aplicar un tema solo a la seleccionada o a la primera en este caso harías esto mira escoges el el tema que tú desees le haces clic derecho encima y le dices aplicar a todas las seleccionadas clic derecho encima aplicar a todas las seleccionadas esa manera es la esa forma es la que tú debes utilizar cuando quieres aplicar solo a la seleccionada ahí está miren ve se ha movido es que he vuelto a hacer voy a volverlo a hacer ¿verdad? entonces miren lo que trato de explicarles es que nosotros podemos utilizar temas diferentes por defecto siempre es para todos el mismo tema al hacer clic todos tienen el mismo tema ahí está ¿no? si yo quisiera solo a la seleccionada aplicar un tema tú le haces clic derecho al tema y dices aplicar a la diapositiva seleccionada y solo esa diapositiva va a cambiar el resto va a quedar igual ¿da? no se recomienda estar aplicando uno por uno diferente tema no se recomienda eso pero eh si tienes la opción de poder eh aplicarle a las seleccionadas un tema diferente por ejemplo ¿no? acá la última también quiero aplicarle un tema diferente me voy a los temas hago clic derecho a aplicar a la seleccionada y ya está solo esa diapositiva le hace efecto y el resto sigue extendiendo el tema que ya tiene profe pero como yo lo veo como que no se ve muy bien no se ve bien exacto a eso voy ¿no? que no debería tener un solo ¿no? no se recomienda hacer esto como les digo al principio que deberían tener todo lo mismo es por eso que el powerpoint por defecto le aplica a todos igual ¿no? le aplica a todos un solo diseño porque si no se ve como que disparejo desnivelado claro pero de todas maneras te da la opción de que puedas cambiar algunos pero ¿no? ya depende del gusto normalmente se recomienda que todos tengan el mismo diseño para que se vea ordenado ¿no? bien aparte de eso también tenemos una herramienta que se llama formato del fondo pero ya lo vamos a ver la próxima clase ya entonces aplicas tu tema puedes cambiar las variantes acá también puedes trabajar con las variantes así modificar acá hay colores diferentes y luego ya viene la parte de la bueno en este caso la parte del diseño es el tema y quiero que a tus imágenes también les apliques ciertos ciertos estilos ¿no? como lo he hecho por acá le has escribido tu imagen formato y le aplicas un estilo que tú desees para que se vea mejor ahí tu es mi gráfico ya está así ¿no? lo acomodamos ya sí jóvenes ahora después de ya estar totalmente seguros de mi diseño ya quedó bonito ya lo ordené todo ya viene la parte de la animación en la parte de la animación tenemos algo que se utiliza bastante siempre que es la transición la transición ¿no? pero antes de aplicar la transición miren cuando uno no aplica transición y hace su exposición se va a ver de la siguiente manera para poder ejecutar la presentación para poder ejecutar una presentación te tienes que ir a presentaciones con diapositiva y acá dice desde el principio ¿qué significa? que desde la primera diapositiva se va a comenzar a ver la presentación y el otro es desde la actual eso significa que desde que tú tienes seleccionado desde ahí va a empezar a verse la presentación ¿ya? entonces si yo quisiera desde un principio me voy aquí desde el principio hago clic ahí y se va a ver de esa manera ¿no? esto se llama la presentación ver la presentación también puedes presionar F5 la tecla F5 anota en tus apuntes la tecla F5 te permite ver la presentación desde el principio ¿no? F5 F5 te permite ver desde el principio y Shift F5 Shift F5 te permite ver de la seleccionada o sea de donde estés desde ahí te va a permitir ver la presentación repito F5 es para poder ver la presentación desde el principio y Shift F5 te permite ver desde la seleccionada o desde la que tú estás trabajando ¿no? entonces vamos vamos a presionar F5 para ver desde un principio y listo ahí está ¿no? para poder irme a la siguiente se presiona una tecla o haces clic y vemos que no tiene una transición simplemente es un intercambio ¿no? de diapositivas mira pero se puede exponer tú así puedes exponer también ¿no? bueno voy a explicar el gráfico y así vas avanzando ¿no? se puede exponer tranquilamente solo que no tiene esa esa animación y listo para que se vea un poquito animado ya lo que pasa es que el PowerPoint es tan tan antiguo que ya no emociona ver animaciones porque ya es muy muy común es muy común ahora lo que emociona un poquito es el press y que tiene unos efectos más bonitos más llamativos ¿no? entonces pero igual vamos a tener que aplicarle ¿no? para que se vea más animado tu presentación la primera animación que debes aplicar es las transiciones como su nombre lo dice la transición es un efecto la transición es un efecto que se visualiza cuando hay una transición o cambio de diapositiva ¿no? cuando tú estás en la primera y pasas a la segunda en ese intercambio hay una transición hay un efecto a eso se le llama la transición ¿verdad? entonces la transición se aplica de la siguiente manera te vas a transiciones miren es fácil darse cuenta porque ahí dice su nombre transiciones te vas a las transiciones y acá vas a escoger a qué diapositiva y luego escoges qué transición vas a aplicar vas a escoger el que tú quieras le haces clic y ahí tenemos la transición si quieres volver a ver esa transición como es aquí hay un botoncito que se llama vista previa y ahí está joven ¿no? ahí está aparte la transición tiene un comando llamado opciones de efectos o sea puedes variar por defecto por ejemplo este cubo es así ¿no? hacia el lado izquierdo de tu pantalla pero acá puedes cambiar mira yo quisiera hacia abajo hacia abajo y cierra hacia el lado izquierdo lado izquierdo lado derecho lado derecho desde arriba desde arriba ¿no? entonces hay opciones que tú puedes cambiar hay opciones que tú puedes cambiar luego vas a la siguiente y la aplicas así ahí está haces clic al siguiente y sigues aplicando ahí está haces clic al siguiente y sigues aplicando una transición y así jóvenes ¿no? le vamos aplicando las transiciones indicadas para que tu animación se vea diferente recuerda recuerda que acá hay efectos que podemos intercambiar F5 F5 para poder ver cómo ha quedado las transiciones y ahí vemos ¿no? ahí está listo 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 jóvenes eso es la transición eso es la transición F5 y nuevamente miren transición 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 y escape para salir ¿bien? entonces eso quiero que tú ya lo hagas por ahora vamos a quedarlo vamos a dejarlo así no vamos a aplicar ni animaciones a los objetos solo la animación en las diapositivas que se llama transición ¿ya? y con eso con ese conocimiento tú ya puedes hacer tus presentaciones y exponer claro está que hay herramientas o hay más herramientas que vamos a ir aprendiendo ¿ya? vamos a guardarlo para el momento de guardar se guarda guardar guardar voy a guardarlo acá en mi escritorio se guarda como presentación de powerpoint como archivo ¿ya? lo guardamos ahí y listo este archivo jóvenes cuando tú lo guardas este archivo cuando tú lo guardas este archivo cuando tú lo guardas está aquí mira acá está tú lo guardas y lo abres doble clic se va a abrir directamente al diseño ¿no? o sea el powerpoint pero yo quisiera que se que quisiera guardarlo en un tipo de archivo que al hacerle doble clic se ejecute automáticamente la presentación también se puede hacer y tendrías que guardarlo de esta manera mira acá te vas a archivo guardar perdón archivo exportar cambiar el tipo de archivo y acá escoger este archivo archivo exportar presentación con diapositiva sería el archivo que me va me va a guardar un tipo de archivo que al hacerle doble clic se ejecuta automáticamente la presentación vamos a guardarlo clic guardar y vamos a darle un nombre sistemas operativos voy a colocar de presentación guardar y lo voy a cerrar y vuelvo a explicar miren parecen iguales parecen el mismo archivo pero vuelvo a repetir si tú haces clic al primero al que se guardó normal como archivo de powerpoint se va a abrir en powerpoint ahí está y puedes continuar acá tu diseño si tú has guardado como presentación que se esté acá se va a abrir directamente la presentación de la siguiente manera mirada doble clic y se ejecuta la presentación ven no se abre en powerpoint entonces ahí tú puedes empezar a exponer así sin necesidad de abrir el powerpoint ahí está esto es como el producto terminado de una presentación ya para qué abrirlo en powerpoint simplemente se ejecuta la presentación entonces esos son los dos tipos de archivos que podemos guardar también lo puedes guardar como pdf como en word en word también se puede guardar como pdf para imprimir ahora en powerpoint también se puede exportar jóvenes como video y poderlo subir a cualquier plataforma como las redes sociales youtube facebook twitter instagram ¿no? se puede exportar como video ¿cómo lo exporto como video mi presentación para poderlo subir de repente a facebook archivo exportar exportar crear un video archivo exportar crear un video y acá tú vas a hacer unas configuraciones básicas en este caso solo voy a configurar el tiempo de cada de cada diapositiva ¿cuánto va a durar cada diapositiva en el video? voy a colocarle 10 segundos por ejemplo para que se haga más largo el para que se haga más largo el video se podría decir ya más largo el video crear video crear video guardar y acá abajo va a haber un proceso de conversión acá abajo un proceso de conversión ahí vemos ahí vemos como va avanzando la conversión del video jóvenes este por favor hay que asistir a las clases no hay que faltar les hago recordar que ya falta poco para el seminario gestión de bases de datos el seminario está oficiado por el instituto ya pero yo lo voy a hacer el seminario gestión de bases de datos en excel conocer herramientas de bases de datos conocer filtros avanzados subtotales formularios para bases de datos y algunas herramientas más que tienen relación con la base de datos en excel se va a hacer un poquito avanzado y específico con ejemplos para que ustedes puedan practicarlo y entenderlo entonces es muy importante que lleves ese seminario el pago no es a las cuentas que tú pagas de tu mensualidad es a la cuenta que yo te lo voy a enviar al grupo de whatsapp o la señorita también en el instituto si tú lo llamas también te va a pasar esa cuenta se les da una certificación al nombre del instituto como todo seminario ¿ya? entonces participen jóvenes participen de este seminario muy importante en la realidad les va a servir de mucho en gestión de bases de datos con ex yo sí me voy a escribir pero eso para el seminario con tiempo escríbanse ya las plataformas ya se van a hacer el día lunes pero ya vayan inscribiéndose yo voy a ir el lunes o el martes como pagar la mensualidad de una vez a pagar el seminario ya ya si vayan va a ser muy bueno les va a servir así como tablas dinámicas que a muchos alumnos les van a servir en sus trabajos y algunos ya como conocimiento ¿no? es muy importante conocer y no es nada difícil no son fórmulas sí son algunas fórmulas pero no es nada no es tan difícil es bastante aplicable nada más bien entonces ahí vemos que el video se está generando jóvenes ¿hasta qué hora tenemos tiempo para mandar este trabajo? hasta las doce y media una pues me lo están enviando ya ¿no? oh ya vayan avanzando ahorita ya también termino esta reunión ya tienen unos quince minutitos para que sigan avanzándolo y ya me envían este trabajo me lo envían como archivo ¿no? profe pero la segunda clase ya está toma los videos profe acá está voy a ver si ya está acá está sí porque ya me quedé en la tabla ya terminé la tabla de ahí les paso el video de una vez de la segunda clase acá está ahí está de ahí está ya ahorita apenas termina esta reunión ya voy a dejar de ahí está de ahí está de ahí está